Bien, ya regresamos, queridos amigos del auditorio, gracias por seguir con nosotros en esta noche aquí en Vaquerísimo, en la noche vaquera con un servidor, Pedro Cruz Montes, ya por ahí están llegando algunos mensajes al celular y también al correo electrónico, les agradezco que sigan por ahí participando y también danos sus comentarios, aquí somos positivos todos, si no les gusta algo, díganos por favor, eso nos sirve, nos ayuda mucho a rectificar, a corregir ciertos errores que todos, pues en esto, en esto, pues también tenemos, ¿no? A mejor cocinero se le va un tomate entero, don Fermín. Así es, así es, Pedro. Fíjense, don Fermín, acabamos de regresar a escuchar un tema, como le decía hace unos minutos, que nos da mucho orgullo a nosotros los tecatenses, que pues se mencione lo que es una historia dentro de lo que es el folclor de los bajacalifornianos, que es la música regional, la música norteña, que es lo que más nos llega a todos aquí, ¿no? Bueno, a escuchar el acordeón, es algo que yo creo que quienes venimos del sur, en mi caso, no, de veras, mire, aquí, bueno, allá era vaquero, aquí pues yo creo que caí en buen lugar, ¿no? Vaquerísimo. Vaquerísimo, como lo dice el programa. Así es. ¿Por qué ese tema, don Fermín? ¿Por qué el guardafango, de dónde le nació, fue un encargo? Usted conoce la historia, estuvo allí, lo vio, se subió, se montó en él. ¿Por qué la historia de un precioso toro que casi nadie le aguantaba los ocho segundos? Platíquenos. Eh, mira, la trayectoria del guardafango, pues no, en sí yo no la viví, ¿no? Pero yo aquí vine a Tecate en 1988, en febrero, no me acuerdo qué día, y me hicieron el encargo de que le hiciera un corrido al guardafango. ¿Por qué anduvo por Texas, anduvo por Baja California, anduvo los mejores rodeos? Este toro, tengo que decir, tiene su historia. ¿Alguien en lo personal le hizo ese encargo? El señor Rufo Sandoval me hizo a mí ese encargo de que le hiciera el corrido al guardafango. Este animal era parte de su corral, ¿no? Del señor Sandoval, que era uno de sus orgullos, tengo entendido. Muy mansito ese toro, me tocó verlo con un niño que, el boy, ya es su nombre ahorita, y él lo traía cabresteando, lo metía a la cocina, el toro, un toro muy dócil. Sin embargo, ya cuando estaba en el ruedo de rodeo, ya cuando le ponían el pretal y eso, ya era otro animal. No, pues yo creo que hasta cualquier marido, ¿no? Todos mansitos, pero no nos pongan el pretal, ¿por qué? Porque ahí es donde está la hora de la verdad. No, de verdad, todo un exitazo, ¿eh? De preciosa melodía que, pues, por ahí la traemos en el carro, la escuchamos, nos la piden en la radio. Todavía nos la solicitan a nosotros, donde nos presentamos todo lo que es regional. Y ahorita nos la están solicitando mucho en Tijuana, se me hace raro, porque, pues, el toro es de aquí. Y aquí, pues, yo le llamo aquí el himno del vaquero. Exacto, allá iba yo, al himno del vaquero. Así le llamo yo, porque fue un exitazo rotundo el corrido del guardafango. Pues, qué bonita canción. Vamos a seguir con más, pero antes también quiero presentar a los demás muchachos, porque van a decir, oye, qué pasó nosotros aquí, secos y nada, ahorita mandamos por ahí por algo, ¿no? Vamos a saludar ahí al buen amigo Omar. Omar, mi querido Omar, gusto saludarte. También de la familia Angulo Palma, que de veras... ¿Cuántos hermanos son, por cierto? Tú me lo vas a decir, Omar. Somos cinco, cinco hermanos. Somos tres hombres y dos mujeres. Dos mujeres. Y las mujeres no tocan ningún instrumento musical, no tienen participación en alguna agrupación. No, 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 porque, pues, no, no, no les, no les, no se les inculcó por eso, yo pienso. Este, pero, pero nosotros sí, la mayoría de los hombres, pues, sí, sí nos, nos intuyó por hacer eso. A mí se me hace que el viejón acá no las dejó, ¿verdad? Que dijo celoso. ¿Seguro hay que tomar precauciones? Bueno, allá mi querido Coco, en la batería, Armando González. ¿Qué tal, Coco? ¿Tú también eres parte de la familia o eres invitado? ¿Parte, sí? Amigo, amigo. Casi, casi, ya, ya. Gracias, cuatro años con ellos. Cuatro años con ellos, ya. Oye, y esta chavalo todavía, ¿qué edad tienes? 24 años, sí, 24. Vamos, ya se estraga años, muchachos, o sea. La cara la tiene de niño, nomás yo le he calculado unos 18. Es el galón. Es el galón. El galán, perdón. Bueno, aunque así le quedan las partes, ¿no? El galán. Vamos a platicar también con el buen amigo Álvaro, Álvaro Prudencio, que es el mero chaca ahí del bajo eléctrico. Mi querido amigo, a ti no te conocía en lo personal, ni también aquí a Coco, no los conocía en trato directo, ¿no? Como conozco aquí a la familia Angulo Palma, ¿no? Que de veras son unas personas que yo de veras los felicito. Muy humildes, amigos, hasta mi punto de vista, como se han portado conmigo, amigos que saludan en la calle y donde me los encuentre. Porque por ahí me ha tocado que saludo a algunos compas que ya se sienten estrella, ya no te pelan, ¿no? Sí, suele pasar, suele suceder. Bueno, pues mi querido amigo Álvaro Prudencio, ¿cuánto tienes aquí con nuestros amigos, ustedes que son los amigos de Real Norteño de Tijuana? Bueno, pues yo tengo apenas como seis meses con ellos y en este corto tiempo he aprendido mucho de ellos. Estoy muy a gusto con ellos tocando y, este, la verdad, son unas súper personas. Somos un gran equipo, un gran equipo, la verdad, Real Norteño. Pues fabuloso, fabuloso, fabuloso. Tenemos más éxitos, mis queridos amigos, más éxitos que vamos a escuchar en la presentación esta noche, aquí, en lo que es precisamente este precioso lugar que, para la verdad, que así, ciencia cierta, mi estimado señor Fermín, es un lugar de cateo, ¿no? Seguro que sí, por eso estamos aquí, para convivir con la gente que nos acompaña esta noche. Un saludo a la familia Padilla, que le agradecemos su apoyo aquí de Chemel. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a un corte comercial, gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible esta reseña, pues, histórica, musical, de un gran grupo como lo es Real Norteño. Regresamos aquí en... ¡Banquerísimo! Gracias, volvemos. Vamos a un corte. ¡Eh, vale! ¡No le cambie! Regresamos en breve. ¡Banquerísimo!